Y vamos a empezar porque, lo volvemos a repetir, el juez dicta dos resoluciones contra Begoña Gómez como investigada por corrupción y tráfico de influencias. En una dirigencia de ordenación y una providencia se confirma que la mujer del presidente del gobierno está investigada o sea, se imputada. Todavía no está procesada porque estamos en la instrucción. Pero todo se andará. Y por lo tanto, que se va a archivar el caso, me parece a mí que no. Porque el juez tiene secretos, Mario, tiene a la intervención del Estado investigando, a la UCO investigando, va a pedir declaración a los CEOs de las empresas que trató Begoña Gómez, va a llevar a declarar a Barraves. Y amigos, esto se calienta por momento. Porque, lo hemos dicho antes, la UCO va a seguir investigando. Y va a seguir investigando porque ve indicios, a ver, a lo país, a lo los bulos, ve indicios la UCO de posible delito de la señora Begoña Gómez. El famoso informe de que hablaba el alopais es mentira, es un bulo de la izquierda. Es todo lo contrario. Aunque es un informe preliminar, no decía que se oneraba ese informe a Begoña Gómez. Por cierto, la UCO no habla, no califica los delitos. La UCO hace un informe y ese juez se califica los delitos. Y sobre la base de ese informe va a ser la base para seguir investigando. Pero si ven indicios delictivos que luego tiene que calificar el juez. A ver, el de alopais. Porque, amigos, aquí hay muchísimas cosas que van a seguir. Y es que la realidad es muy tozuda. Y ya vimos, en su momento, cómo Israel le dio a Sánchez un golpe a los morros. Cuando le dio información a los servicios secretos franceses. Por cierto, se reabrió el caso en la Audiencia Nacional por ese informe de los servicios secretos franceses. Porque el Mossad, Israel, iba lanzando miguitas, miguitas, sobre la información de Pedro Sánchez y también de su mujer. Al parecer, tienen fotos, tienen e-mails, tienen información de los usodichos. Que no quieren lanzarlos de golpe por una sencilla razón. Porque Israel vende tecnología punta de espionaje. Y sería, pues algo muy burdo, pues no cuidar, digamos, los intereses de sus clientes. Pero ya están hartos. Ya están hartos. En Israel están hartos. Después de que ayer Pedro Sánchez se posicionara por reconocer el día 28 de mayo, el Estado de Palestina, un Estado que no existe, que no se sabe en cuáles son los territorios, gobernado por tribus terroristas, Israel ha dicho hasta aquí. Ya le avisaron que si no dimitía, se irán filtrando información. Ya le avisaron. Pero ahora, y cuando se hablaba de antes, y ya íbamos adelantando, de que a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez, Begoña Gómez, Pedro Sánchez, el dúo dinámico, les iba a salir algo muy gordo en los próximos días, pues además esa información está aderezada con lo que puedan ir esas miguitas o migazas que pueda ir sacando Israel. Porque esa información que va pasando de forma dosificada, pues al parecer ya una parte la tiene la Guardia Civil, otra parte y más grande la tienen los servicios secretos franceses. Pero la Guardia Civil ya la tiene. Y precisamente es la UCO. Y además, no solo tiene esa información, la que tuviera en ese teléfono que le hizo ponerse de rodillas ante Marruecos, los posibles negocios de su mujer y además, bueno, ha surgido, ustedes habrán visto por las redes sociales, algo que hay que confirmar, pero conversaciones de la mujer de Pedro Sánchez con altos cargos del gobierno de Marruecos. Y ayer el señor Luis Pérez pues habló de esas cuentas que tiene Begoña Gómez en Marruecos. La pregunta del millón, ese dinero, ¿qué procedencia tiene? Ya va saliendo. Aparte de que el juez peinado le tiene ya contra las cuerdas, amigos. Pero en Pegasus, todo el mundo ya sabe que hay datos muy importantes, ya no solo de Pedro Sánchez, sino de los que están a su alrededor, de esos negocios y de esas cuentas. Y esas cuentas pueden ser cuentas que estén en Marruecos. Y esas cuentas pueden tener dinero de negocios, a lo mejor, presuntamente poco apropiados. Esto ya no es tráfico de influencias que se está investigando, sino que puede haber delitos, presuntamente de tal gravedad, que es lo que hace que Sánchez hoy no dimita. Porque con su mujer imputada, el presidente del gobierno tendría que dimitir. Hoy mismo, si hubiera un mínimo de dignidad torera en este señor, estaría hoy fuera de Moncloa. Pero no lo hay. Y no lo hay porque sabe que tiene que estar en Moncloa para intentar tapar lo que tiene que tapar. Utilizando el aparato del Estado. Incluso el juez ha denunciado amenazas. Utilizando la fiscalía, de forma torticera. Utilizando a la casta periodística más patética de este país. Que todavía están hablando de que son bulos estos y no hay pruebas. Cuando ya está imputada su mujer. Y utilizando la mentira y la demagogia para movilizar a sus hordas desorejadas. Si Sánchez no dimite, amigos, es porque lo que hay detrás es tan grande que no le permite dimitir. Porque sin la fuerza que le da el Estado, quedaría desnudo ante la justicia y ante la opinión pública. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.